El exsecretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid Cordero, afirmó que el proyecto de Anabel Ábalos en Pualteca, candidata de Unidos por Tlaxcala, es el más completo para ganar la gubernatura. Por eso yo estoy aquí apoyando a esta alianza, porque veo que esas ideas, por ejemplo, de tener que crear un instituto para el emprendimiento en Tlaxcala, porque ya no lo hay a nivel federal. En conferencia de prensa, el exfuncionario federal resaltó también el compromiso que tiene Anabel Ábalos con el sector empresarial para consolidar nuevos proyectos. Justamente con la asociación de empresarios, de empresas y de empresarios de Tlaxcala, y también acabamos de estar acompañando a la candidata en la CEMIC, y ese es el compromiso, estarse reuniendo con los empresarios. En una elección tan compleja como la del próximo 6 de junio, Enrique de la Madrid confió que la alianza del PAN, PRI, PRD, PS y PAC ganará las elecciones. Acompañaron a Enrique de la Madrid, la senadora Minerva Hernández, coordinadora de campaña, y Patricia Centeno, dirigente estatal del Partido Socialista. Ann Morales, Ahora Noticias.